Música 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 Contrución, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es muy bueno, ya. Sí, sí. Se te rompió el primero que me quedó para acoger a todo lo que se le quiera. Se te rompió el primero que me quedó. Sí, lo tengo que a todos. Uh-oh. ¿Qué es aquí? ¿Qué es donde hay? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Tú crees que se va a seguir por ahí? No sé, mi amor. ¿Sabes qué? A ver... Para allá yo sí no sé. Veo eso muy estúpido para allá. Sí. Viro aquí y entro en la simple pico aquella. Sí. Porque no me parece eso muy... Porque no me parece eso muy... Sí, me voy a... Es... No sé... No voy a hacer esto. ¿Qué es lo mejor? A lo mejor se hubiera subido ahí. Por allá arriba vamos a conocer que haya más velocidad.